Buenas tardes, amigas, amigos. Dejamos para el final hablar de los tiempos de la escritura, de la historia. Digo bien, tiempos en plural, por lo que veremos a continuación. Hemos definido en el episodio 1 de esta serie de vídeos sobre qué es la historia, hemos definido la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo. Es muy importante, como veis, hablar del tiempo cuando estamos hablando de la escritura, de la historia. Después añadimos a lo de hombres, mujeres, es decir, historia de los hombres, de las mujeres y al tiempo, el medio natural. De manera que la definición completa sería la historia y la ciencia de los hombres y las mujeres en el tiempo y en el medio ambiente. Claro, no quiero dejar de mencionar que de esta manera estamos muy interesados en la historia del medio natural. Y ahí son otros profesionales y académicos los que trabajan, físicos, geólogos, biólogos, que de alguna manera también son historiadores, si bien a nosotros lo que más nos interesa es la relación histórica entre el hombre y el medio físico o natural. Como hemos hecho en anteriores ocasiones, vamos a hablar del concepto historiográfico de tiempo partiendo de los diferentes paradigmas historiográficos que se han ido sucediendo en la época contemporánea, empezando siempre por el positivismo que nos aporta, yo le llamaría el concepto de tiempo cronológico, es decir, una idea de tiempo apoyada que gira alrededor de las fechas de los acontecimientos en función de esos hitos temporales, fechas y acontecimientos, pues el positivismo ha definido toda una serie de edades históricas que todavía están en vigor, edades cronológicas temporales como la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, etc. Después vinieron los nuevos historiadores, ya en el siglo XX y ahí podemos hablar de un tiempo historiográfico gradual, estructural. Desde el punto de vista del marxismo sería la sucesión de los medios de producción, es decir, se divide el tiempo histórico en los tipos de sociedades que se van con las transiciones subsiguientes de una a otra, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, etc. Desde el punto de vista de los anales, sobre todo después de Fernán Brodel, se habla no tanto de dividir el tiempo histórico en tipos de sociedades, sino de dividir el tiempo histórico en duraciones, es decir, habla de la corta, de la media y de la larga duración, primando en gran medida la larga duración, es decir, en algún momento incluso se habla de la historia inmóvil, lo cual es un contrasentido. Bueno, ambos, el marxismo y la escuela banales, y no digamos el neopositivismo, han sido deudores intelectuales del estructuralismo y del mecanicismo. En su momento, ya Pierre Vilar, por ejemplo, entre otros, criticaron ese sentido mecánico de la evolución histórica, del estructuralismo que anula el sujeto histórico. Así llegamos a los nuevos paradigmas, entre los que se encuentra la propuesta de historia a debate. Aquí ya hablamos de un tiempo diferente, un tiempo por efecto de la época que estamos viviendo, un tiempo global, un tiempo interactivo, un tiempo urgente. Es obvio que la globalización acelera la percepción del tiempo de una manera tremenda, no solo en la sociedad, en su conjunto, sino también, eso es válido para los propios historiadores, al menos para los historiadores que practicamos nuestra disciplina en contacto con el tiempo presente y su propia dinámica histórica. Por lo tanto, tenemos esto en tercer lugar, los nuevos paradigmas, los que nos sitúa ya en la transición entre el siglo XX y el siglo XXI en el que estamos. Hemos bautizado como nueva ciencia histórica esta idea de un nuevo paradigma historiográfico que nos habla de un triple sujeto de la historia, con lo cual todo se hace más complejo, porque vivimos una época compleja y nos atrevemos a abordar el pasado del tiempo que estamos viviendo también de una manera compleja. Ese triple sujeto es el sujeto social, el sujeto natural y el sujeto historiográfico. El sujeto social y el sujeto natural están íntimamente relacionados, o sea, evolucionan de una manera conjunta. Eso nos ha enseñado Einstein a pensar una realidad en la que el espacio y el tiempo se funden de alguna manera, es decir, son inseparables, y eso nos ayuda a pensar el tiempo presente y también el tiempo pasado. Por ejemplo, hablando de lo primero, con una óptica de historia inmediata, hoy en día cuando se habla del fin de la pandemia, pues a veces se puede cometer el error de que como los países del antellamado primer mundo, ya estamos mayoritariamente vacunados y antes de que termine el año la vacunación probablemente lleguen al 90% de la población, pues que la epidemia de COVID-19 se ha acabado. Y como sabemos no es así, mientras no se vacune el mundo globalmente, hay otros países que están en unos porcentajes bajísimos de vacunación y la movilidad en esta época que vivimos es total y absoluta. Por lo tanto, ¿dónde está el tiempo lineal y mecánico de los historiadores del siglo XIX, incluso del siglo XX? Hoy no podemos hablar del tiempo sin hablar del espacio, que en este caso el ejemplo del fin de la pandemia es el espacio que se impone para decir cómo tiene que ser el tiempo, es decir, la duración de la pandemia. Es obvio que estamos viviendo un momento en que una buena parte de la población mundial tiene una percepción milenarista de lo que está sucediendo, las epidemias, la crisis ecológica, y eso genera una impresión más o menos consciente, inconsciente, emotiva, en cualquiera de los casos, de que todo se acaba. No es la primera vez en la historia que esto sucede, pero claro, no con estas dimensiones. Por ejemplo, se me ocurren como ejemplo tres momentos históricos donde esa sensación pudo estar, no como ahora, presente en todo el mundo, en todo el planeta, no, pero sí en partes importantes del planeta Tierra. Por ejemplo, el fin de Roma, en los siglos IV y V de nuestra era, o el año 1000, el comienzo del siglo XII, o la amenaza de una guerra nuclear en el siglo XX. Hoy podemos, yo creo que estamos viviendo un momento así, apocalíptico de alguna manera, no solamente por el crecimiento inaudito de series de televisión y de cine, de catástrofes y otros argumentos de tipo apocalíptico, sino porque es realidad el problema que estamos viviendo, da esa impresión de que no somos capaces de controlarlo, porque lo que está pasando, porque en el siglo XXI, es una diferencia de los otros ejemplos que acabo de poner, la clave de esa sensación milenarista está en que la acción humana ha generado, genera una reacción de la naturaleza de tipo catastrófico para la propia sociedad humana, se ha roto el equilibrio entre hombre y naturaleza de una manera aparentemente irreversible, parece que lo más que podemos hacer es prepararnos para la próxima pandemia, y que el cambio climático y otros efectos del deterioro medioambiental, pues parece imparable, es decir, al menos hasta ahora nos han tomado medidas que puedan pensar que eso se pueda, ya no digo, digamos, remitir, sino que se pueda parar de alguna forma. Por lo tanto, ahí tenemos esa situación tan peculiar, bueno, pues ya se cansará el que está llamando, estamos hablando de cosas mucho más importantes naturalmente. Decíamos entonces que para la nueva ciencia de la historia, pues estamos, intervienen a la hora de su escritura, pues tres sujetos históricos que se transforman en historiográficos, el sujeto social, el sujeto natural y el propio sujeto historiográfico, el historiador cuya primera reacción a este cambio de situación, a la imposición de este tiempo global e interactivo e inmediato, es eso, es incluir el pasado y el futuro en nuestro campo de acción y de investigación, es decir, como tema de investigación y de interpretación de la historia. No solo el pasado, sino también el presente y el futuro, lo que llamamos historia inmediata, o sea que nosotros también hemos sufrido y sufrimos, y así debe ser porque el historiador, decía Bloch, se parece más a su tiempo que a sus padres, pues el influjo de este tiempo actual, global, interactivo e urgente. Bien, tiempo global, inédito, acelerado, que deja muy atrás el tiempo cronológico y estructural de los historiadores de los siglos XIX y XX, pero muy atrás, fijaros si nosotros también percibimos o no ese cambio histórico que se transforma en un cambio historiográfico para quien quiera estar con la mirada puesta en el futuro. En este caso de nuestra disciplina no podemos hurtar la necesidad de vivir este tiempo para tratar de comprender mejor el pasado, que en definitiva es la genealogía que nos lleva al momento que hoy estamos, como el momento de la humanidad que el momento que hoy estamos, y según lo abordemos también historiográficamente, tendremos uno u otro futuro. Hemos dejado atrás el tiempo cronológico y estructural, que de alguna manera sigue siendo útil y naturalmente, hablamos de edades cronológicas, hablamos de tipos de sociedades, etc. Pero lo que ahora más nos surge es una nueva mirada que en función de lo que está pasando hoy en día nos puede ayudar a comprender mejor ese pasado que como decía antes nos ha traído a la disyuntiva en la que hoy estamos. Lo más importante, por lo menos lo primero en cuanto a importancia, es el auge de la inmediatez que nosotros hemos transformado en historia, en lo que llamamos historia inmediata. Porque es que están pasando cosas en ese sentido y tienen que afectar a la concepción del tiempo histórico muy importante. Las distancias espaciotemporales se acortan cada vez más y el pasado presente y el futuro es como si se fundieran, hasta tal punto de que no podemos ser historiadores soros mirando hacia atrás, sino que tenemos que ser historiadores globales prestando atención al presente y a los posibles futuros que nos esperan. ¿Qué papel entonces es o debe ser el del historiador como observador, investigador en este tiempo de globalizaciones y de presentismo? Bueno, nuestras propuestas, las que podemos hacer, ya lo hemos hecho a lo largo de esta serie de episodios breves y de vídeos breves y de podcast breves sobre metodología, sobre todo a partir más o menos en la segunda mitad de esta serie de vídeos. Así hemos tratado en el episodio 26 la historia mundial como historia global, en el episodio 36 la historia de la relación entre hombre y naturaleza, en el episodio 27 y 28 la relación pasado, presente y futuro, es decir, la historia inmediata y el análisis prospectivo de los fines de la historia, en el episodio 29 la nueva interdisciplinariedad, en este caso, para el tema que nos ocupa, lo pertinente es hablar de la interdisciplinariedad entre la historia y las ciencias de la naturaleza. retomando toda una vieja relación que tuvimos con la física y con las ciencias naturales y en los orígenes de nuestra disciplina. Bien, hay que ayudar como historiadores desde la historia a convertir esa impresión de fin del mundo, de fin del mundo, de fin de la historia, en esperanza. Es decir, aprovechando como toda crisis la ventana de oportunidad que supone para cambiar la marcha de la humanidad, respetando y protegiendo la naturaleza. En el último meme que difundimos, en el pasado, decíamos que todo futuro tiene su historia. Hagamos desde la historia un futuro más deseable, mejor que el que hoy tenemos. Bueno, amigas, amigos, la historia no se acaba, pero esta serie de vídeos que es la historia, sí, este sería el último episodio. Agradeceros el seguimiento a lo largo de este año último, muy duro en otros aspectos. Por lo tanto, hemos querido ser desde nuestra profesión el contrapunto del mal rollo que hemos tenido que pasar todos con el confinamiento y el sentimiento que nos creaba todos estos centenares de miles y millones de personas que han sido contagiados y han enfermados y han muertos. Por lo tanto, el virus se acaba, la historia sigue y apuesta por la esperanza. Seguiremos subiendo vídeos de conferencias, de entrevistas, en fin, pero de una manera ya a demanda. Y seguiremos haciendo historia dentro y fuera de las redes con el contacto con vosotros y sabiendo que luchamos por una historia mejor. Sí se puede.